Bueno pues ya hay dos sanjuaneros más con la tercera dosis, menos mal Poquito a poco tenemos que salir de esto y fueron Pfizer las dos primeras y ahora tocan Moderna Y nada, ya tenemos las tres dosis Nada, esperemos que no haya una cuarta por Dios y que salgamos de todo esto porque esto ya es una altura Y animaros que pongáis la tercera, venga, que hay que salir de esta, hace falta la tercera dosis Venga, pues nada, dos sanjuaneros más con ya la tercera Animaros, no lo penséis, que duele un poquito el brazo a los míos y ya está Venga, hasta luego